Bueno Barranquilleros, esta es la playa de Puerto Mocho, su playa. Aquí estamos en este momento terminando de fundir las placas donde irán los kioscos, los comedores. Luego allá atrás van a estar en las cocinas, donde la gente que tradicionalmente ha estado aquí les va a cocinar una comida deliciosa. Y aquí está la playa, increíble playa, tranquila, una de las playas más limpias del Atlántico. Y vamos a seguir trabajando para que antes de que acabe el año los barranquilleros puedan disfrutar de su playa. Y se acuerden que Barranquilla tiene río, tiene ciénaga y tiene playa. Además en la llegada de la playa de Puerto Mocho con el río Magdalena estamos ya terminando la estructura de los rieles o de las carrileras del tren que van a servir también de obra mixta porque por ahí van a pasar digamos vehículos de carga. Al lado empezaremos pronto ya a hacer lo que es la ciclovía y la parte peatonal para que la gente pueda llegar desde la estación de las flores hasta aquí hasta la primera parte de la playa de Puerto Mocho. Así que vamos muy adelantados, estamos muy contentos y pronto Barranquilla también tendrá tren turístico. Hace un par de años tomamos la decisión de volver al río Magdalena y se volvió una de las mejores apuestas de Barranquilla porque nos volvió un polo de atracción turística, de eventos de negocio, eventos de turismo y hoy estamos viendo cómo Barranquilla crece y además cómo tenemos calidad de vida. Ahora le estamos agregando dos componentes mucho más ambiciosos en la parte medioambiental y en la parte del disfrute. La primera es obviamente la ciénaga de Mallorquín que está aquí atrás y en donde hay una interacción increíble entre la playa y la ciénaga. Pero la segunda es la playa de Puerto Mocho y el Tajamar en donde vamos a tener ese malecón que va a ser de casi un kilómetro y pico entre la playa de Puerto Mocho y las flores. Todo esto va a traer empleo, va a traer turismo, va a traer calidad de vida y obviamente un disfrute increíble para los barranquilleros. Ya los llevamos al río, ahora los traemos al mar.